Mías son las playas altagracianas Mías son las playas altagracianas Mías son las bellezas libereñas La ciudad chiquinquireña con su gaita parroquiana El bullicio, el panorama, parte de mi vida son El besar la frenteada de mi viejita dorada Y recibir su bendición Mías son las playas altagracianas Mías son las playas altagracianas Mías, mías son las bellezas libereñas La ciudad chiquinquireña con su gaita parroquiana El bullicio, el panorama, parte de mi vida son El besar la frenteada de mi viejita dorada Y recibir su bendición Espía mi tierra amada tal como dijera uno Mías la costa oriental con su sol de mediodía Mías también la alegría de mi gran plaza balal Mío el baile popular En fiestas de San Benito Y el cantar tan exquisito de Aguirre el monumental Mías son las playas altagracianas Mías, mías son las bellezas libereñas La ciudad chiquinquireña con su gaita parroquiana El bullicio, el panorama, parte de mi vida son El besar la frenteada de mi viejita dorada Y recibir su bendición Es mía, mi tierra amada tal como dijera uno Mías son las playas altagracianas Mías, mías son las bellezas libereñas La ciudad chiquinquireña con su gaita parroquiana El bullicio, el panorama, parte de mi vida son El besar la frenteada de mi viejita dorada Y recibir su bendición Es mía, mi tierra amada tal como dijera un don Mías, la fulguración que mi cauda tubo expande Las aguas del lago grande que del sur es corazón Mías, tanta devoción por la virgen noble y pía Mías, maraca y bonía tal como dijera un don Mías son las playas altagracianas Mías, mías son las bellezas libereñas La ciudad chiquinquireña con su gaita parroquiana El bullicio, el panorama, parte de mi vida son El besar la frenteada de mi viejita dorada Y recibir su bendición Es mía, mi tierra amada tal como dijera un don Mías, mías son las playas altagracianas Mías, mías son las bellezas libereñas La ciudad chiquinquireñas La ciudad chiquinquireña con su gaita parroquiana El bullicio, el panorama, parte de mi vida son El besar la frenteada de mi viejita dorada Y recibir su bendición Es mía, mi tierra amada tal como dijera un don Mías son las playas altagracianas Mías, 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 mías son las playas altagracianas Gracias por ver el video.